Bienvenidos a la presentación del comité número trece de inocuidad de los alimentos en el marco de la vigésimo novena reunión anual del consejo técnico consultivo nacional de sanidad animal con NASA. El tema número uno titulado propuesta para la modificación de los manuales de buenas prácticas de inocuidad para las unidades de producción primaria será presentado por la doctora Nelly Peña Haas. El tema número dos titulado sinopsis de la inocuidad de alimentos de origen pecuario en México será presentado por el doctor José Manuel Zorrilla Ríos. El tema número tres titulado la red de análisis de riesgos de seguridad alimentaria FS RISC será presentado por el doctor Paul René Nodotti Contreras. Y el tema número cuatro titulado la copaia y la importancia de la participación de México será presentado por un servidor maestro Ernesto Palomares Hilton. La mesa de discusión y sesión de preguntas y respuestas será moderada por la maestra Mildred Villanueva Martínez. Iniciamos. Buenas tardes, mi nombre es Nelly Peña Haas y pertenezco al comité número 13 de inocuidad de los alimentos. En esta ocasión yo me correspondió coordinar este trabajo que vamos a presentar hoy, el cual lo voy a poner en pantalla. Es una propuesta para la modificación de los manuales de buenas prácticas de inocuidad para las unidades de producción primaria y en él participaron también Ismael Escutia, Miguel García, Paul Nodotti y Ernesto Palomares. El Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, CONASA, que es el órgano asesor de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, en este caso al área al que va dirigida esta propuesta es a la DGIAP, que es la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, y pues como comité 13 y parte del Consejo Técnico Consultivo presentamos esta propuesta para la modificación de los contenidos de los manuales de buenas prácticas de inocuidad para unidades de producción primaria. El objetivo es proporcionar a la DGIAP una base para actualizar estos manuales para las diferentes unidades de producción de las especies de consumo humano, que a través de un lenguaje accesible para los productores les permita comprender la importancia de la aplicación de las buenas prácticas para reducir la probabilidad de contaminación del producto final. La intención es de que todas las UPP puedan establecer las buenas prácticas de acuerdo a los probables peligros presentes en la unidad o en la región, las posibilidades económicas de los productores y los materiales disponibles en cada región. Actualmente existen manuales de buenas prácticas de las diferentes especies producto. Estos han sido resultado de mucho trabajo, de muchos años de participación y de coordinación de la autoridad con ganaderos, ganaderos, asociaciones de ganaderos, sistemas producto, universidades, etcétera, diferentes actores y estos han servido para apoyar a los productores pecuarios para mejorar sus sistemas de producción. Solo que nosotros opinamos que estos manuales cubren bastantes aspectos zootécnicos y de lo que se trata en un manual de inocuidad es de producir alimentos que no le causen daño al consumidor. Entonces, el punto principal es la reducción de riesgos de contaminación, ¿sí? No medidas, no hablar tanto de materiales de construcción, nutrición, etcétera, sino realmente cómo evitar la contaminación del producto final. Por eso, esta propuesta de modificación contempla como un primer esfuerzo acotar las buenas prácticas como uno de los componentes del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos con el objeto de promover que cada producción de animal para consumo aplique toda una serie de medidas de control que permitan prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable los peligros de inocuidad que pudieran causar daño a los consumidores del producto final. Generalmente, en la industria de los alimentos, los peligros de inocuidad se analizan en las etapas de procesamiento, distribución, venta y consumo con el objeto de identificar los puntos críticos de control. Sin embargo, muchos de esos peligros tienen su origen en las unidades de producción primaria. Esto realmente lo ha establecido muy bien la OIE y el Códex Alimentarios, donde responsabilizan a los productores en cualquier etapa de la producción de ofrecer un producto inocuo. En este documento vamos a proponer a la DGAP identificar esos peligros, así como las buenas prácticas como medidas de control. Esas modificaciones que estamos proponiendo refuerzan el concepto de las buenas prácticas como el primer eslabón de la cadena de obtención de productos de origen animal diversos, ya sea carne, leche, huevo, estamos hablando incluso hasta de miel, pescado y mariscos. Los responsables de los ranchos, corrales de engorda, granjas, apiarios, estanques, entre otros, así como a quienes producen el forraje y los dueños de las fábricas de alimento para animales, deben asegurarse de que en sus unidades de producción, los animales, instalaciones e insumos cumplan con esos requisitos básicos para prevenir los peligros. Y bueno, vamos a reforzar estos argumentos explicando desde el inicio, ¿verdad? Casualmente este año se cumplen 25 años desde que el FSIES, el Servicio de Inspección de Inocuidad de los Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, emitió su norma histórica reducción de patógenos, análisis de peligros y puntos críticos de control, la cual, bueno, se emitió en 1996. Y en ella es, identificaron muy bien que la inocuidad es un proceso en constante evolución y que la, se tienen que aplicar medidas que incrementen el nivel de seguridad de los alimentos desde antes del establecimiento de matanza, es decir, ellos ubican desde la unidad de producción, ¿verdad? Hasta el establecimiento de matanza, después del establecimiento, la distribución y la venta, ¿sí? Este año el administrador Paul Krieger, pues recordó, ¿verdad? Cómo se llegó a esta norma y la importancia que tiene toda la cadena desde la producción. Es por eso la importancia de trabajar con los productores. Y bueno, esto surge porque el brote de enfermedades transmitidas por alimentos que se dice que fue el más infame de la historia contemporánea, es, pues fue el accidente de Jack in the Box, una compañía de restaurantes de comida rápida, de hamburguesas, que presentaba su paquete de Monster Burger. Y a través del consumo de esa hamburguesa, se contamina, bueno, se enfermaron muchas personas, principalmente niños, y murieron cuatro niños, infectaron 732 personas en cuatro diferentes estados de Estados Unidos, y en el cual se involucraron 73 restaurantes, California y Idaho, Washington y Nevada, fueron esos estados, y pues la mayoría de víctimas, como les decía, menores de 10 años. Esto fue muy grave porque el brote fue de Escherichia coli o 157 H7, que ustedes saben que produce lesiones renales, sí, y pues algunos de estos niños estuvieron en coma, y pues esta historia marcó una línea en la inocuidad, en la historia del mundo, y entonces a partir de eso se crean estas normas más estrictas, y bueno, son situaciones que se pueden prevenir desde la unidad de producción, porque la Escherichia coli habita en el intestino de los rumiantes, y en este caso estamos hablando de los bovinos, porque se trataba de hamburguesas, pero está en los rumiantes, en los cerdos, incluso en animales, en perros, ¿no? Animales de compañía. Entonces, esto se puede prevenir desde las buenas prácticas pecuarias, ¿verdad? Cómo llegan los animales que deben llegar más o menos limpios al establecimiento de matanza para no contaminar la carne, y posteriormente en el proceso puede controlarse con buenas prácticas de manufactura, como es la temperatura de cocción, ¿verdad? Pero qué importante es que desde el inicio tomemos las medidas necesarias para evitar la contaminación del producto final, y es por eso que en Europa acuñaron el eslogan de From the Farm to the Fork, desde la granja al tenedor, o de la granja a la mesa, para hacer entender que desde el origen debemos trabajar en la inocuidad del producto. Bueno, esta propuesta está dirigida, como mencionamos, a la dirección de inocuidad, a la de GIA, e incluye las siguientes recomendaciones. Actualizar los manuales de buenas prácticas de las diferentes especies producto con base en el análisis de peligros que puedan estar presentes en la UPP. Esto ayudaría mucho a que los asesores técnicos y los mismos terceros especialistas puedan tener un criterio diferente para, por un lado, asesorar al productor y por el otro, hacer las verificaciones, y no tener así un estándar que a fuerza tienen que cumplir todos, sino ver qué peligros están presentes en cada unidad de producción. Contenidos amigables, de fácil comprensión para productores de diferentes estratos sociales, ¿sí? A través de la identificación de peligros podemos ver diferencias en cada unidad de producción y ver qué materiales se pueden utilizar para poder mejorar las instalaciones, el equipo, qué requerimos en esa unidad de producción en particular. Reducir el discurso institucional, leyes internacionales y formatos oficiales, ¿sí? Lo importante es hacer que este documento sea de fácil comprensión, ¿verdad? Como dijimos, y a veces en los manuales al principio se habla mucho de las leyes internacionales y lo que implica esto, pero pensamos que lo más importante es el contenido y que el productor se apropie de estas buenas prácticas, por lo cual habrá que eliminar elementos innecesarios de su técnica, ¿sí? No necesariamente todos tienen que construir de la misma forma y con las mismas medidas, ¿sí? Vamos adecuando a cada unidad de producción. Añadir en forma de anexos, eso sí, las recomendaciones de medidas, especificaciones, técnicas, tipos de construcción, etcétera, para que ellos tengan una base, ¿verdad? Con ejemplos tanto para producciones de tipo familiar como para las de tipo industrial, ¿sí? considerar las recomendaciones en materia de bienestar animal, que eso es fundamental. Como introducción, pues todo esto está establecido desde hace muchos años en la Ley Federal de Sanidad Animal. Ahí habla de las buenas prácticas pecuarias y las define como un conjunto de procedimientos, actividades, condiciones y controles que se aplican en las unidades de producción de animales y en los establecimientos tipo inspección federal, con el objeto de disminuir los peligros asociados a agentes físicos, químicos o biológicos, así como los riesgos o sanitarios en los bienes de origen animal para consumo animal, sin perjuicio de otras disposiciones legales aplicables en materia de salud pública. Entonces, está ya muy claro en la ley que se debe cumplir con las buenas prácticas pecuarias. Y en el artículo 8, ahí menciona con qué deben cumplir las unidades de producción y tener evidencia documental y habla de registros de trazabilidad, de análisis microbiológico semestral y fisicoquímico anual del agua, registros de control de fauna nociva, registros de eliminación de desechos, control y análisis de residuos tóxicos, registro de tratamientos médicos y tiempos de retiro, ¿verdad? De los tratamientos para los animales, limpieza y desinfección e higiene del personal. Y aquí vamos a un poco a entrar en eso más adelante, pero aquí también en el artículo 9 establece que la Secretaría elaborará y actualizará los manuales de buenas prácticas pecuarias, en donde se establezcan los lineamientos a seguir en las unidades de producción primaria. Sí, entonces ahí está especificado que se tienen que estar actualizando los manuales. Y bueno, aquí vamos a entrar ya en la parte medular del asunto. ¿Para qué queremos trabajar en buenas prácticas pecuarias? Habíamos mencionado que queremos garantizar la inocuidad del producto, ¿verdad? Ese producto que va a consumir, van a consumir las personas y que en algún momento, si no se tiene buen trabajo con las buenas prácticas, podemos causar enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Que les llamamos ETAs. Y en el manual se debe explicar claramente a los productores qué son, cómo se originan y la parte de responsabilidad que les corresponde en la unidad de producción. Aquí nada más recordándoles las enfermedades transmitidas por alimentos, pues son enfermedades causadas por peligros biológicos, como las bacterias, virus, parásitos, priones. Químicos, ¿verdad? Como pueden ser los medicamentos o residuos tóxicos, residuos de plaguicidas, micotoxinas, etcétera. Y físicos, como pueden ser pedazos de aguja que quedaron en el músculo del animal, anzuelos en el pescado, pedazos de miel, de vidrio en la miel cuando es envasada, etcétera. Y que dañan al consumidor. El contenido de esos manuales, ¿sí? Es muy amplio. Entonces, y hay manuales, miren qué bonitos los manuales de diferentes especies producto. Hay muchísimos, hay hasta de rana toro, de conejo. Pero vamos a presentar aquí brevemente por el Cuestiones de Tiempo, un ejemplo de lo que es nuestra propuesta en cada capítulo. Así los manuales tienen un índice y tienen diferentes capítulos y aquí vamos a hablar de cada uno. Y en primer lugar mencionarles que es fundamental para las buenas prácticas el uso de procedimientos y registros, ¿verdad? Entonces, en los manuales se les debe explicar bien a los productores lo que son los procedimientos y para qué sirven, ¿verdad? En un procedimiento se nos explica claramente cómo se va a llevar a cabo la actividad, quién la va a llevar a cabo, quién la va a supervisar, con qué herramientas la vamos a llevar a cabo, ¿sí? Y los procedimientos son fundamentales para poder hacer las cosas de manera adecuada, ¿sí? Yo a mis alumnos les pongo siempre el ejemplo de lo que estamos viviendo ahora con la pandemia, que es un buen ejemplo, en los establecimientos a donde vamos a ir a comprar algo o a la farmacia, pues debe haber un procedimiento para la persona que está a la entrada, que es la que nos va a tomar la temperatura, nos va a poner el gel, nos va a hacer pasar por un tapete sanitizante, pero esa persona debe tener su procedimiento por escrito y se lo deberían haber explicado muy bien y decirle cuál es el objetivo de ese procedimiento. Seguramente todos han visto que a veces al entrar no sirve bien el termómetro, nos marca temperaturas de 34 grados o menos, ¿verdad? Y el que está tomando pues cree que nada más es el acto de tomar, pero a veces ni siquiera se toma la molestia de realizar la lectura, ¿sí? Entonces, el objetivo se pierde, podría entrar al establecimiento una persona que tiene fiebre y nadie se da cuenta, ¿verdad? Lo mismo sucede en las unidades de producción, si no les explicamos a los productores y a los empleados, por supuesto, cuál es el objetivo de tener esos procedimientos y cuál es el objetivo de llenar un registro que nos garantice que el procedimiento se llevó a cabo, ¿sí? De esta manera el productor va a entender para qué se le están pidiendo esos esos papeles, ¿sí? No pensar que nada más son papeles que les pide la autoridad y los tienen que hacer y los van a hacer un día antes de que los vayan a verificar, ¿verdad? Sino que ellos aprendan a utilizar el procedimiento como una herramienta cotidiana que les va a ayudar a hacer las cosas de buena manera. Sí, claro está, después se les va a supervisar, pero no son simples papeles que tienen que ver la autoridad en su momento. Por otra parte, la trazabilidad, que también es fundamental en cualquier sistema de reducción de riesgos, ¿verdad? para identificar a los animales. La identificación, la trazabilidad de los animales y de sus productos, pues están estrechamente asociados. Y aquí quisiera mencionarles esta definición que me parece muy, muy completa, que es la que establece el reglamento 178 de la Unión Europea, donde dice que trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, o sea, un alimento para personas, un alimento para animales, ¿sí? Un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. Entonces, es la posibilidad de identificar desde lo que se va a comer el animal hasta el producto final. Y bueno, México ya cuenta con su norma oficial mexicana, SACGAN, ¿verdad? Con el arete oficial sin higa y con un sistema de trazabilidad que se empezó a gestar desde el año 2003. Y es muy importante que se señale en los manuales porque todavía hay productores que creen que el aretar y el seguir a los animales va a ser para cobrarles impuestos. Y no, es porque no podemos obtener un alimento inocuo si no tenemos trazabilidad, si no sabemos de qué animal procede o de qué lote y qué procesos ha sufrido todo ese animal y su producto hasta que tenemos el alimento final, ¿sí? Entonces, este manual debe explicar muy bien en qué consiste la identificación, la trazabilidad, sus funciones y los beneficios que ofrecen a la producción primaria, ¿sí? En todas las especies producto. Podemos mencionar que es una herramienta indispensable para asegurar la inocuidad de los insumos y los alimentos, como habíamos mencionado, rastrear problemas y poder recuperar un producto, ¿sí? Que tiene problema y poder llegar hasta el origen de ese producto. También, pues, los animales serán registrados en el Padrón Ganadero Nacional, que es el Censo Nacional de Animales, saber dónde están los animales, cuántos son, qué enfermedades tienen, vigilancia de la sanidad animal y la erradicación de enfermedades, seguimiento incluso del historial de rendimiento por animal. El arete nos ayuda a saber las diferencias entre cada animal y lotes, ampliar las oportunidades de comercialización e incluso monitoreo en casos de desastre, ¿verdad? Y bueno, todo se puede rastrear. Ahora, en lo que es el ciniga, pues, tenemos el arete oficial para los bovinos y tenemos aquí para las colmenas, ¿verdad? Pero todas las especies son susceptibles de ser trazadas. Y muy bien, ahora vamos a mencionar algunos de los capítulos, cómo es la ubicación. No podemos mencionar todos los peligros y todas las buenas prácticas, pero vamos a poner un ejemplo en cada capítulo, ¿sí? Y aquí en ubicación, pues, el objetivo es evitar que los animales y sus productos estén expuestos a peligros químicos, biológicos y físicos. Antes de establecer una OPP, entonces, tendríamos que identificar los posibles peligros presentes en el área, como serían desechos industriales, aguas negras y otros contaminantes. Ejemplo de peligros químicos podrían ser las emisiones de contaminantes de fábricas, plaguicidas de cultivos agrícolas. Y en el manual tenemos que explicar brevemente, pero muy claro al productor, cómo estos peligros pueden llegar a los animales, al producto y al consumidor. Y ejemplos de algunas buenas prácticas, ¿verdad? Que esto sí existe en el manual actual, pues, es que la unidad de producción esté alejada de fábricas y campos de cultivo, ¿verdad? En caso de que esto no sea posible, poner cortinas de árboles en el sentido de los vientos dominantes. Y también hacer, en las unidades de producción apícola y apícola, pues, ponerse de acuerdo con sus productores vecinos, los agricultores, para saber cuándo van a aplicar sus agroquímicos y poder proteger los estanques y las colmenas, ¿verdad? Este es un solo ejemplo de muchos y muchas de las prácticas que se tienen que establecer en cada una de las unidades de producción. Pero es un poco la idea del sentido en el que se elaboran las buenas prácticas, ¿sí? En el caso de bioseguridad, que es fundamental, ¿verdad? Se tiene que explicar lo que es la bioseguridad y las implicaciones para la salud del consumidor, de los animales y de los propios productores, ¿verdad? El objetivo de la bioseguridad, muy brevemente, pues, es evitar la entrada, el establecimiento y la salida de peligros biológicos a la unidad de producción. Y como ejemplo, pondríamos la brucela abortus en bovinos lecheros. Se le tiene que explicar al productor qué es la brucelosis, cómo se transmite y las consecuencias para la salud del consumidor y también del manipulador de los animales, ¿verdad? Y de los dueños. Y poner ejemplos de buenas prácticas, ¿verdad? Adquirir los bienes, los vientres de reemplazo y sementales en ranchos que tengan certificado de ato libre, no prestar los sementales entre diferentes ranchos, este, que las personas que ingresen a la UPP tengan indumentaria limpia o propia de la unidad de producción, ¿verdad? Colocar tapetes sanitarios para los empleados y cualquier persona que ingrese a la unidad de producción, etcétera. Hay muchas observaciones y que se tendrán que ir estableciendo en los manuales, pero muy bien explicados para que el productor sepa por qué se le piden esos requisitos, ¿verdad? O de dónde salen todas esas prácticas que le ayudarán a evitar la contaminación. En el caso de alimentación, o sea, en vez de estar hablando de que hay alimentos proteínicos y alimentos energéticos, etcétera, el manual debe señalar bien lo que es la conservación de los alimentos, ¿verdad? Que deben estar en un ambiente fresco y seco, explicarles cómo deben ser las estivas, etcétera, porque el objetivo también es evitar la contaminación. Y un ejemplo sería un peligro químico como las micotoxinas, que es un problema grave en nuestro país, que se pueden presentar en forraje, granos y alimento balanceado, y debemos explicar al productor cómo al humedecerse el alimento se desarrollan hongos, los cuales producen micotoxinas, ¿verdad? Y las consecuencias de las micotoxinas, tanto para los animales como para la salud del consumidor final. Como buenas prácticas, pues almacenar bien los alimentos, ¿verdad? En un lugar específico para este fin, que esté techado, protegido de humedad y polvo, y las especificaciones que ya conocemos de estivarse sobre tarimas, a por lo menos 30 centímetros de la pared, etcétera, que eso está muy claro en nuestras normas oficiales mexicanas. En el caso de salud, salud animal, ¿verdad? Vamos a poner como objetivo, pues, aplicar las medidas de prevención y control de diferentes peligros biológicos que afecten la inocuidad del producto, ¿sí? Así como evitar el mal uso de los medicamentos, lo cual podría traducirse en permanencia de los mismos en el sistema del animal hasta el producto final, ¿verdad? Peligro químico, un ejemplo, residuos de medicamentos, en especial los antibióticos, en productos de origen animal. Y bueno, fíjense que aquí, para explicar todo esto, hemos mencionado peligros químicos en general, pero en el manual se debe especificar cuál es el peligro químico, ¿verdad? Los antibióticos. O, por ejemplo, en el otro que especificábamos, Bruselas, abortos. A los peligros se les pone bien su nombre y su apellido, pero aquí estamos hablando de manera genérica para explicar, en general, cómo se debe abordar el tema para los manuales. Entonces, hay que explicar muy ampliamente al productor las implicaciones que tiene el mal uso de los medicamentos en general y de los antibióticos en particular, ¿verdad? Las consecuencias para los animales, el fenómeno de la resistencia de las bacterias a los antibióticos, cómo se genera y por qué el mal uso de esto está propiciando, la eliminación de los antibióticos al medio ambiente, ¿verdad? Etcétera. Y como buenas prácticas, pues lo que ya sabemos, ¿verdad? Que el médico veterinario es el único que puede establecer diagnósticos, tratamientos, hacer necropsias, ¿verdad? Y él será el que instruya a los empleados de cómo aplicar un tratamiento, cuántos días, el periodo de retiro, etcétera. Utilizar recetas simples y cuantificadas y resguardar los medicamentos en un sitio controlado con llave, del cual pues solo el veterinario o un responsable podrá tener acceso y podrá ¿verdad? Peligro químico, un ejemplo, residuos de medicamentos, en especial los antibióticos en productos de origen animal. Y bueno, fíjense que aquí para explicar todo esto, hemos mencionado peligros químicos en general, pero en el manual se debe especificar cuál es el peligro químico, ¿verdad? Los antibióticos. O por ejemplo, en el otro que especificábamos, Bruselas, abortos, a los peligros se les pone bien su nombre y su apellido. Pero aquí estamos hablando de manera genérica para explicar en general cómo se debe abordar el tema para los manuales. Entonces, hay que explicar muy ampliamente al productor las implicaciones que tiene el mal uso de los medicamentos en general y de los antibióticos en particular, ¿verdad? Las consecuencias para los animales, el renómeno de la resistencia de las bacterias a los antibióticos, cómo se genera y por qué el mal uso de esto está propiciando, la eliminación de los antibióticos al medio ambiente, ¿verdad? Y como buenas prácticas, pues lo que ya sabemos, ¿verdad? Que el médico veterinario es el único que puede establecer diagnósticos, tratamientos, hacer necropsias, ¿verdad? Y él será el que instruya a los empleados de cómo aplicar un tratamiento, cuántos días, el periodo de retiro, etcétera. Utilizar recetas simples y cuantificadas y resguardar los medicamentos en un sitio controlado con llave, del cual pues solo el veterinario o un responsable podrá tener acceso y podrá llevar estos medicamentos a la enfermería o al lugar especial. En el caso de manejo, nosotros lo que sugerimos a la DGIAP, le proponemos que deberá apoyarse en expertos en bienestar animal para el tema de manejo, ¿sí? Es fundamental y el bienestar animal influye en la inocuidad del producto final, eso lo debemos tener muy claro. Entonces, para las recomendaciones de construcciones, para tanto para producción familiar y empresarial, ¿sí? Y que las cuales deberán ser incluidas en anexos, pues sí apoyarse con expertos en bienestar, ¿verdad? Muchos de los cuales están en nuestro comité 12. Para la eliminación de residuos, ¿sí? Cuyo objetivo es evitar la proliferación de peligros biológicos, químicos y físicos, así como controlar la liberación de gases y partículas contaminantes al ambiente, pues también, bueno, como peligros puede haber bacterias, virus, parásitos, peligros biológicos, ¿sí? Y entonces ahí vamos a hablar de un correcto manejo y retiro de excretas, en este ejemplo en particular. Hay más, ¿verdad? Eh, pero vamos a explicar que se deben tener en un área bien identificada, verificando la dirección del viento, mantos freáticos y alejada de la zona de producción, ¿sí? Y que hay varias formas de aprovechar esos residuos, como es su biotransformación, ¿verdad? Compostas, lombricompostas, biodigestores, utilizarlo de manera fresca en los campos de cultivo, etcétera, ¿sí? Y lo cual hasta puede resultar una ganancia extra para el productor, ¿sí? O la venta de la lombricomposta, a veces ganan más que con el producto principal, ¿verdad? Y mencionar las normas que tienen que ver con el cuidado del ambiente, como la norma de la Semarnat 001 de aguas residuales, que acaba de ser, este, actualizada. Entonces, eso hay que manejarlo. Ya la sustentabilidad es un tema que no se puede omitir en cuestión de producción a ganadera, ¿verdad? Pecuaria y a cuícola y pesquera. Entonces, todo se debe contemplar y tiene también que ver con el concepto de una sola salud. Control de fauna nociva, ¿sí? Debemos explicar que el control de esta fauna nociva minimiza la diseminación de enfermedades tanto en animales como en el ser humano. Y como ejemplo de peligro biológico, pues, bacterias, virus y parásitos transmitidos por vectores, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, se va a explicar los métodos que se utilizan para controlar las moscas, mosquitos, aves, roedores, en general. También la importancia de tener orden en la unidad de producción, ¿verdad? No acumular materiales inservibles que sirven perfectamente de nidos para, para las plagas. Y como ejemplo de peligro químico, también podemos mencionar los plaguicidas, para lo cual, pues, se tiene que explicar muy bien qué tipo de plaguicidas se pueden utilizar, solo los que están autorizados por SADER y Secretaría de Salud, ¿verdad? Hablar de procedimientos y registros y dónde se van a resguardar estos productos, ¿verdad? Identificar muy bien las trampas y todos los lugares donde se van a aplicar sustancias. Entonces, eso como parte de uno de los puntos de fauna, de control de fauna nociva. Y la parte que siempre se ve al final, pero que es la más importante, ¿verdad? Que es la capacitación del personal, su salud y salud. Aquí lo abordamos un poco en general, también por cuestiones de tiempo, pero bueno, también el objetivo es evitar la introducción de peligros físicos, químicos y biológicos por parte del personal a la unidad de producción. Entonces, igual explicar con mucho detalle la importancia de garantizar la salud del personal, así como la limpieza, comportamiento y operación de una manera adecuada a la higiene que se requiere en una unidad de producción. Entonces, ejemplo de peligros físicos, pues toda la joyería, anillos, piercings, este, incluso el, este, bueno, sí, adornos que puedan caer accidentalmente en la miel o la leche, ¿verdad? Ejemplo de peligros biológicos, pues bacterias, parásitos y peligros químicos, solventes, productos de limpieza u otras sustancias que el personal pueda estar manipulando al interior de la unidad de producción. Entonces, ahí tenemos toda una serie de recomendaciones que de hecho ya existen en los manuales actuales, pero debemos explicar con mucho detalle por qué estamos pidiendo esto, ¿verdad? Y entonces utilizar ropa protectora adecuada y calzada al interior de la unidad de producción, ¿verdad? Utilizar sus overoles, sus botas y de hecho en las pequeñas unidades de producción se les puede recomendar, si no tienen para comprar overoles, que usen una ropa vieja del, del trabajador, pero que esa ropa se quede en la unidad de producción y sea la ropa de trabajo y que él llegue con la ropa de la casa y ahí se cambie, ¿verdad? Y cuando se va a ir a su casa se vuelve a cambiar. Entonces es fundamental tener baños o pueden tener como aquí letrinas secas, ¿verdad? Lavado frecuente de manos, exigir que si están enfermos avisar, ¿verdad? Cubrir lesiones y prohibición de fumar, beber, escupir y comer en los locales, ¿verdad? También bueno, habíamos mencionado restricción de efectos personales, realización de análisis clínicos al personal cada seis meses, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de que no tienen salmonella, de que no tienen estafilococcus aureus, etcétera. Sí, y tener importantísimo su programa de capacitación permanente, ¿verdad? Muy bien dirigido principalmente al personal de de nuevo ingreso, pero también a todo el personal estarlo capacitando constantemente en un tipo de capacitación inteligente, ¿verdad? No solo dar instrucciones, sino explicarle a cada quien cuál es su función, cuál es su papel y por qué la importancia para la inocuidad final del producto. Bueno, entonces finalmente las recomendaciones que nosotros hacemos ya como corolario vamos a mencionar aquí, que la DGIAP convoque a un grupo de expertos en buenas prácticas pecuarias, acuícolas, apícolas y pesqueras, para discutir el contenido de cada manual, tomando en cuenta y como base la correcta identificación de peligros. Que el manual sea ilustrado con fotografías de las buenas prácticas pecuarias, tanto en producciones familiares como empresariales, podemos poner ejemplos de los diferentes casos porque eso le ayuda mucho al productor a este, ver cómo se hace, sí, a tener la idea, el ejemplo. A mí me gusta mucho este manual que es del Reino Unido y aquí tiene, es un manual completito para explicar a los productores por qué el ganado se debe mantener limpio y debe llegar al establecimiento de matanza sin estiércol. Entonces, es un manual que a través de dibujos en sus páginas va explicando toda la importancia de mantener las instalaciones limpias y no tener estiércol acumulado, etcétera. En los anexos, incluir ejemplos de procedimientos y registros para que ellos sepan cómo elaborarlos, así como recomendaciones de construcciones, instalaciones, equipo que sirvan de ejemplo a los productores, como habíamos mencionado. Que el lenguaje que se utilice sea accesible a los productores, sí, explicar cada tema de forma exhaustiva y utilizar ejemplos, sí, si hacemos un manual en términos muy rimbombantes, utilizando términos científicos y explicando, no sé, decir que la prueba de PCR y eso, no nos van a entender, vamos a tener que explicar todo de una manera muy sencilla y lo que queremos es que el productor se apropie de esta información y la utilice. Toda vez que el manual esté terminado, hay que ponerlo en manos de un corrector de estilo, sí, algunos manuales adolecen de faltas de ortografía o algunas faltas de redacción, entonces siempre es muy sano, después de que se termine, que lo revisen la ortografía y el estilo. Y bueno, les agradecemos mucho su atención, yo me permití poner aquí mi correo electrónico, no vamos a tener tiempo de responder a todas, todas las preguntas, pero siéntanse con la confianza de escribir, hacer comentarios, preguntas, todo lo que quieran decir, aquí tienen mi correo electrónico y bueno, este es el equipo de trabajo que realizamos esta presentación. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Ya se ve el pago y completa, ¿verdad? Sí, doctor, lo vemos y lo escuchamos perfecto. Perfecto, gracias, muy buenos días, damas, caballeros. Vamos a compartir con ustedes un trabajo en marcha, en proceso, sobre una sinopsis de la inocuidad de los alimentos de origen pecuario en México. Este trabajo o esta actividad surge tratando de dar una respuesta a la iniciativa que se presenta en el interior del Comité 13 de Inocuidad de los Alimentos del CONASA, sobre nuestra posible participación en la Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos, el RILA, el Food Safety Risk Analysis Network, el FSRisk, y la Comisión Panamericana de Inocuidad de los Alimentos, COPAIA. Y en el marco de esta propuesta de conocer las condiciones en las que nosotros, como comité, pudiéramos participar en estas organizaciones, surge la inquietud y la pregunta de con base a con qué credenciales de presentación sobre el estado de inocuidad de los alimentos de origen pecuario existentes o presentes en México, nos estaríamos como tarjetas de presentación solicitando nuestra participación y membresía en estas organizaciones. Quiero hacer énfasis en el comentario inicial que les decía, que este es un trabajo en proceso todavía, por eso es una sinopsis, es un resumen breve del tema. Todo lo que se mencione en relación a las sugerencias y observaciones con relación al tema de inocuidad de los alimentos pecuarios, de origen pecuario, son aplicables al interior del Comité 13 de Inocuidad de Alimentos del CONASA. Y están fundamentados en la información que es de dominio público por parte de las organizaciones oficiales relacionadas con el tema. El marco normativo es el segundo renglón en el que está desglosado esta presentación. Y el tercero es la generación de conocimiento. Toda esa información disponible en internet, esa es lo que fue la materia prima con la que trabajamos, que es de dominio público. En cuanto al entorno oficial, se identifican 22 organizaciones, departamentos, oficinas relacionadas con el tema de inocuidad alimentaria, agroalimentaria, pero destacan muy particularmente dos organizaciones o dos dependencias, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENA-SICA, como órgano de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, dependencia de la Secretaría de Salud. Para el SENA-SICA, el concepto de inocuidad alimentaria es una característica que tiene un alimento de no causar daño en la salud del consumidor por efectos de algún contaminante. Esto es interesante desde nuestro punto de vista resaltar que se rompe la inocuidad o no se cumple con la inocuidad alimentaria cuando hay un efecto de un contaminante en el producto, ya que hay alimentos inocuos que causan alteraciones en la salud del consumidor, como es el caso de la lactosa en algunos consumidores o bien en el gluten, que son ingredientes, componentes intrínsecos de un alimento inocuo, pero no son considerados contaminantes. Y define y clasifica o agrupa a los contaminantes SENA-SICA en químicos, biológicos y físicos, cuyo presencia es producto de una acción humana no programada. Aquí también hacemos énfasis en que este concepto de que son contaminantes no programados está en el sentido de que hay procesos en la industria alimenticia que requieren de fermentaciones bacterianas, como es el caso de la elaboración de cerveza, la vino, la industria de la panadería y la transformación de productos lácteos a quesos que requieren de la fermentación, proceso fermentativo a partir de bacterias y no, y no, obviamente no son contaminantes, no son considerados como contaminantes. El SENA-SICA, en su énfasis para atender el problema de la inocuidad o el tema de la inocuidad, está integrada por la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera y otras organizaciones y centros nacionales de referencia, así como el Laboratorio de Diagnóstico para la Detección de Organismos Patógenos, que en conjunto, estos organismos conforman la red de infraestructura tecnológica especializada en materia de inocuidad. Es decir, hay una amplia red oficial por parte de SENA-SICA que está enfocada al tema de inocuidad alimentaria. En el tema de publicaciones, de programas, perdón, de programas de actividades de parte de SENA-SICA, se identifican en su página web la mención del sistema de reducción de riesgos de contaminación. Este sistema comprende las buenas prácticas de producción, las buenas prácticas de manejo de manufactura, el análisis de riesgo y procedimientos operacionales de la sanitización estándar y el análisis de riesgo y puntos críticos de control. Es oportuno y pertinente hacer notar que la aplicación de estos programas es a petición de parte. Es decir, son voluntarios y se obtiene una certificación que es preferentemente requerida por los productores que exportan productos a nivel internacional para cumplir así con los requerimientos del país al que acuden. Entonces, son certificaciones voluntarias con un fuerte énfasis de exportación en el que también se incluye el sistema de tipo de inspección federal, sacrificio tipo de inspección federal. Por su parte, para una aplicación más interna, los programas más nacional, se cuenta con el Programa Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en los Bienes de Origen Animal, Recursos Acuícaros y Pesqueros. El Programa de Monitoreo de Residuos Tóxicos en Animal es referente al problema de clebuterol, tanto para el proveedor confiable como para el introductor confiable. Los criterios para determinar los límites máximos de residuos tóxicos y contaminantes y el funcionamiento de métodos analíticos. Estos programas sí están aplicados y ejecutados en gran parte a nivel nacional. En cuanto a las informaciones o publicaciones disponibles en la página, en el sitio web de Senacica, se identificaron dos ediciones, una de marzo del 2015 y otra de marzo del 2021, sobre el Programa Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en los Bienes de Origen Animal, Recursos Acuícaros y Pesqueros. La observación que hacemos hasta el momento en este sentido es que a pesar de que este programa fue establecido desde 1984, no se cuenta o no se tiene acceso a una memoria histórica sobre la evolución del programa en el sentido de que cómo hemos avanzado o cómo hemos retrocedido en este control y monitoreo de residuos tóxicos. Por parte de la Secretaría de Salud, el COFEPRIS es el organismo rector en materia de Regulación Sanitaria y la Secretaría de Regulación Sanitaria y la Secretaría de Salud es el despacho del Poder Ejecutivo Federal encargado de la Administración. Déjenme ver si puedo mover esto de aquí para ver. Sí, de la Administración, Regulación y Fomento de la Salud Pública. El objetivo de COFEPRIS, eso sí, esos pasos nos parece interesante. Quiero, quiero mover esto. Un segundo. Dice, el objetivo del COFEPRIS es regulación y fomento sanitario de la producción de alimentos, así como el saneamiento básico de rastros, entre otras funciones. Pero nos enfocamos y nos acotamos a la manifestación de objetivo de COFEPRIS de regular y fomento sanitario de la producción de alimentos, saneamiento de rastros, porque consideramos que si comparamos las funciones manifestadas por COFEPRIS y por Senacica, se podría detectar una duplicidad de funciones. COFEPRIS, organismo rector en materia de regulación y fomento sanitario en la producción de alimentos y saneamiento en rastros, y el Senacica, el aseguramiento de la inocuidad de los productos alimenticios. Es difícil identificar una línea clara de separación de funciones y, por lo tanto, da pie a un cuestionamiento de duplicidad de funciones, posible duplicidad de funciones. La estructura orgánica de COFEPRIS, referida a inocuidad, está compuesta por la Coordinación General del Sistema Federal Sanitario y comisiones de fomento, control, autorización, operación sanitaria y evidencia del manejo de riesgos. Es decir, a una amplia red también de organismos enfocados al tema de inocuidad. Y en cuanto a publicaciones periódicas oficiales disponibles en la página web de COFEPRIS, se identifica una de diciembre de 2017 sobre los riesgos en alimentos de origen animal, evaluación de riesgos en rastros y mataderos municipales, sin que nuevamente podamos establecer una memoria histórica sobre la evolución de este programa y publicaciones periódicas que debe haber existido con el tiempo y que nos permitieran identificar el grado de avance o retroceso que hayamos tenido en este tema. En el marco normativo, se dispone de la Ley Federal de Salud, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal de Infraestructura de la Calidad y se identificaron 48 normas oficiales mexicanas de observancia obligatoria, obviamente, en materia de salud animal, de las cuales 10 están relacionadas con la inocuidad alimentaria de origen animal por parte de Senacica. De las 48, 10 están relacionadas al tema de inocuidad, 3 por parte de la Secretaría de Salud y una por Semarnat. Existe también un capítulo de norma mexicana que abarca el tema de las normas ISO, que es obviamente de carácter voluntario. Una amplia gama de normatividad existente en teoría sobre el tema de inocuidad alimentaria en México. En cuanto a la generación de conocimiento del tercer capítulo de esta presentación, es una muy interesante observación de la amplísima actividad académica y de investigación que se lleva a cabo en México en el tema de inocuidad alimentaria. Basta señalar que desde 1999 se lleva a cabo anualmente un congreso internacional de inocuidad de los alimentos y 10 años antes todavía se iniciaron las reuniones anuales de microbiología, higiene y toxicología de los alimentos. Ambos eventos organizados por la Universidad de Guadalajara, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Texas A&M. Asimismo, la Universidad de Guadalajara cuenta con una publicación científica a nivel internacional, Avances de Investigación en Inocuidad de los Alimentos. Y es muy, muy prolífica la publicación en revistas internacionales de estudios de caso por parte de investigadores mexicanos. enfatizando que son estudios de caso aparentemente no vinculados a programas oficiales de inocuidad, aparentemente no relacionados en función del tiempo, por lo que también hay una interrogante sobre esa falta de memoria histórica en los trabajos de investigación tan abundantes que se generan en México. En resumen, teóricamente, hasta el momento del avance que tenemos con este ejercicio, se identifica que se cuenta una amplia infraestructura oficial dedicada al tema de inocuidad alimenticia de origen pecuario. Hay una extensa cobertura normativa sobre el tema y hay una muy amplia actividad académica de investigación al respecto. Se cuenta con las piezas fundamentales para construir un rompecabezas. Lo que nos falta es construir ese rompecabezas a partir de todas estas piezas que hasta el momento las tenemos prácticamente en forma independiente y por separado. A pesar de contar con dependencias entonces con programas y disponibilidad de datos, tenemos una ausencia de un plan integrador coordinador de las funciones que en inocuidad alimentaria desempeñan los organismos oficiales. Es decir, un plan, un programa integrador entre coordinador e integrador sobre las actividades del SENACICA y las actividades de COFEPRIS principalmente. Hay una aparente duplicidad de funciones a nivel oficial, una ausencia o una deficiente vinculación entre el sector oficial y el extenso trabajo académico de investigación en particular con lo que se refiere a este Comité 13 de Inocuidad de los Alimentos y una falta de diseño estratégico para posicionar a México en foros internacionales. Por lo tanto, creemos que sigue vigente y pendiente una respuesta a la pregunta que con qué credenciales nos vamos a solicitar participación en Copaya, en RILA y en FSRISC. Consecuentemente, las recomendaciones sumarias que estamos exponiendo son establecer puentes eficientes, efectivos y operativos entre el sector oficial, el CONASA en su capítulo, en su Comité número 13 en particular y el sector académico de investigación. Generar información con memoria histórica a partir de los datos generados en el sector oficial y académico de la investigación. Repetimos, contamos con los datos, las piezas parciales del rompecabezas pero nos falta armar ese rompecabezas y darle sentido a la imagen. Eventualmente, diseñar un plan estratégico para posicionar a México en foros internacionales una vez hecho la tarea en casa, armar el rompecabezas. Por su tiempo, por su atención y consideración, les damos las gracias. es cuento. Gracias. Por esta excelente presentación de la doctora Nelly Peña, nos permitimos presentarles la red de análisis de riesgos de inocuidad alimentaria o Food Safety Risk FS Risk elaborada por Susana Arellano Chávez, Jorge Francisco Monroy López y un servidor por René Nodot y la cual será presentada inicialmente por un servidor y posteriormente por el doctor Jorge Francisco Monroy López que nos dará cuenta del seguimiento, control, recomendaciones y conclusiones del mismo. En el seno del comité se concentraron seis áreas de actuación para este año 2021. Sistemas Nacionales de Inocuidad de Alimentos, Análisis de Riesgo en Inocuidad de Alimentos, Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos, el RILA, el Códex Alimentarios, la Resistencia a los Antimicrobianos, y Nutrición, todos de gran importancia dentro de la inocuidad. Como ejemplo, tomemos la primera área de actuación que ya habíamos mencionado que son los Sistemas Nacionales de Inocuidad de Alimentos. Estos deben basarse en cinco pilares que son leyes, reglamentos y políticas de inocuidad alimentaria, autoridades competentes, vigilancia y control, inspección, educación. Su meta es fortalecer los Sistemas Nacionales de Inocuidad integrando los diferentes ministerios y agencias que tratan del tema, enfocando sus recursos en alimentos de más alto riesgo e impacto en la salud pública. Como segunda área de actuación de las que vimos al principio es el de la análisis de riesgo en la inocuidad de alimentos, la cual se considera para esta presentación área fundamental para la identificación y prevención de peligros en la inocuidad de los alimentos. además de que quisimos investigar cuál era la actuación al respecto a nivel internacional y en particular a nivel de Latinoamérica y el Caribe. De ahí la importancia del Food Safety Risk Analysis Consortium que es una alianza estratégica internacional para fomentar el desarrollo y la integración del análisis de riesgos en la región de América Latina y el Caribe en la que participan a organismos internacionales e instituciones de educación superior en el desarrollo de capacidades de análisis de riesgo de Estados Unidos América Latina y Canadá. Dentro de este consorcio se encuentran fundamentalmente la actuación de Texas Tech University of Minnesota Universidad para la Cooperación Internacional UCI University of Nebraska at Lincoln Unidad del Instituto de Food Safety y Nutrición Aplicada la Université Laval INAF y ICA o ISA OPS y FAO como ven ustedes en la diapositiva. La visión del FS-RISC es formar sistemas robustos de seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe para mejorar la salud pública promover el comercio internacional y fomentar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. dentro de su misión estará de preparar a las partes interesadas en la inocuidad de los alimentos en análisis de riesgos que permitan a los gobiernos de América Latina y el Caribe utilizar enfoques basados en la ciencia para proteger la salud pública y promover el comercio seguro para lograr sistemas alimentarios sostenibles. ¿Cuáles son sus metas? El análisis del riesgo se basa en la identificación del peligro, evaluación del riesgo desconocido hasta que sea realmente evaluado, manejo del riesgo y su comunicación para de allí regresar a la identificación del peligro como una nueva pregunta. Metas promover la aplicación del análisis de riesgos de la inocuidad de los alimentos, mejorar los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos en los países de las Américas, en particular los de América Latina y el Caribe, generar confianza, fortalecer la comunicación y compartir recursos entre todas las organizaciones que trabajan en la región. como acciones desarrollar un programa de capacitación en análisis de riesgos de inocuidad alimentaria para países de América Latina y el Caribe, creando un cuadro de instructores en análisis de riesgos de inocuidad alimentaria en la región, estableciendo nuevos programas de colaboración e intercambio de información relacionados con la seguridad alimentaria y el análisis de riesgos. El antecedente primario nos sitúa en la reunión del 2007 del Consorcio de Análisis de Riesgo de Seguridad Alimentaria, donde se estableció el desarrollo de los principios del análisis de riesgos para la inocuidad de los alimentos, para su aplicación por parte de los gobiernos. Códex Alimentarios, Primera Edicción, aquí vemos la carátula de la misma. Principios prácticos sobre análisis de riesgos para inocuidad de los alimentos aplicables por los gobiernos. Previo al 2016, hubo diferentes trabajos, como el 18 de mayo de 2015, el Farm to Table Program de Chile en 2015. Después, en Quito, Ecuador, el curso de evaluación del riesgo del 7 de julio de 2015. Ese mismo año, el 8 de julio, se elabora otro curso de análisis de riesgo con 3M en Panamá, Honduras y Guatemala. Ya para el 9 de octubre de ese mismo año, 2015, está la introducción a los perfiles de riesgo microbiológicos, que fue un proyecto FAO-MINGAP. Y por último, el 22 de octubre de 2015, un control de alimentos en la Argentina. Ya en 2016, se formaliza la creación del FLC-RISC para el análisis de riesgo en inocuidad de alimentos, 2016, en la séptima reunión de la Comisión Panamericana en Seguridad Alimentaria, COPAIA. La Red de Análisis de Riesgo de Inocuidad contempla Alianza Estratégica Internacional surge de la necesidad de fortalecer los sistemas de análisis de riesgos en la región de América Latina y del Caribe, creada, como vimos, en 2016 a partir de la participación de instituciones de educación superior de Estados Unidos, América Latina y Canadá, gobiernos nacionales y organizaciones internacionales que trabajan en las Américas. Su objetivo, establecer sistemas sólidos de inocuidad de los alimentos en América Latina y el Caribe para mejorar la salud pública, promover el comercio internacional y fomentar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Fomentar la cooperación sur-sur y que estamos viendo que esta se extienda hacia todo lo que es América mediante la transferencia de conocimientos y experiencias en el análisis de riesgos entre países. Construyendo una alianza estratégica para lo cual en esta reunión se construyó una alianza estratégica para la creación de las capacidades. se elabora el documento construyendo una alianza estratégica para la creación de capacidades en las Américas para el análisis de riesgos de inocuidad alimentaria que es el documento que se muestra en el margen del hecho. se generan diferentes reuniones en ese mismo 2016 a partir de lo anterior que es como es la reunión en Tailandia del Food Safety Risk Analysis Training del 4 de marzo el 23 de mayo en Etiopía el Biggest Challenges and Unlimited Resources y la reunión RIMSA Alianza en Análisis de Riesgos auspiciada por la Comisión Panamericana de Inocuidad de los Alimentos de Copaya el 3 de octubre de 2016 Para el 2017 se elabora un importante documento como guía para las autoridades nacionales en Seguridad Alimenticia que es el que se presenta aquí. Aquí ven a los las personas que participaron en esta reunión del consorcio del 2017 del 11 de agosto de 2017 En el 2018 18 representantes de F.C. RIS coordinaron una mesa redonda para dar a conocer las principales actividades que están llevando a cabo por parte de las instituciones participantes. Los ponentes fueron la doctora Simone Russell de la Oficina de Panaftosa OPC en Brasil la doctora Bing Wang de la Universidad de Nebraska Lincoln y el doctor Fernando San Pedro de la Universidad de Minnesota. El coordinador del evento fue el doctor Marco Sánchez de la Universidad de Texas Tech. Posteriormente los miembros del consorcio se reunieron con participantes de Latinoamérica para conocer las necesidades de los países y establecer acciones a futuro. Participaron representantes de México, Colombia, Uruguay, Chile, Brasil y Perú. Para el 2018 se presentó el programa de la granja a la mesa en Chile del 10 al 15 de junio. Y por último está esta conferencia internacional en Food Safety Risk Analysis y Resistencia Antimicrobiana en Rusia del 17 de diciembre al 18 de diciembre en la cual se habla sobre resistencia antimicrobiana en alimentos y en el sector agrícola, relevancia, prioridades, acciones y retos. Logros en la reducción de la tasa de prevalencia de resistencia antimicrobiana en Kuljistán y evaluación del riesgo de tecnologías nuevas y alimentos nuevos, organizándose a nivel de país con capacidades para la evaluación del riesgo, coordinación a través de sectores, estrategias para el éxito, un control de alimentos oficial robustecido y de gobernanza para los riesgos de seguridad alimentaria y un resumen de actividades conjuntas de la FAO con la Federación Rusa en la reducción de resistencia antimicrobiana. donde se publica en 2020 esta nueva guía de la Organización Panamericana de Salud sobre la evaluación de riesgos microbiológicos en alimentos, guía de implementación en los países, contemplando uno, inocuidad de los alimentos problemática a nivel mundial, dos, sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos, tres, análisis de riesgos, cuatro, evaluación de riesgos microbiológicos, cinco, evaluación cuantitativa de los riesgos biológicos, seis, herramientas disponibles en la evaluación de riesgos con un apéndice sobre modelación microbiana. Por último, la OPS y el ICA apoyará en los países de América en proyectos de inocuidad de alimentos, seguridad alimentaria y otros del enfoque de una salud a partir del 2021. Está la reunión que se de San José, Costa Rica y Río de Janeiro con las áreas de trabajo como mencioné de enfoque de una salud y mecanismos de gestión de desempeño de los programas con tres áreas, inocuidad, resistencia y enfermedades zoonóticas. Del 1 al 2 de septiembre la Conferencia de Ministros de Agricultura y de qué parte se fundamenta de la reunión OPS y ICA cuando en 1983 firmaron un acuerdo general de cooperación de duración ilimitada. Objetivos conjuntos, contribuir al aumento y mejor aprovechamiento de la producción y mejorar la salud y la vida rural de los estados miembros de ambas entidades del sistema interamericano. Promover la implementación de una cultura de políticas, regulaciones y programas efectivos de inocuidad alimentaria en los países de las Américas, incluido el Códex Alimentarios y el intercambio de información sobre análisis de riesgos en el área de alimentos. Intentamos contactar con la doctora Simón Rasú quien fue líder de este proyecto de EPS-RISC en la oficina de Panaposa de la Organización Panamericana de la Salud en Brasil y bueno lamentablemente ella ya la pudimos contactar ahí nos informó que estaba había salido el proyecto desde hace tiempo pero el doctor Germán Andrés Vázquez Niño que pertenece a Panaposa nos hizo una serie de sugerencias al respecto para poder trabajar con esta con este consorcio en nuestro país. Estas sugerencias van en el sentido de direccionar el enfoque y definir cuáles son los niveles o alcances requeridos para nuestro país. Por ejemplo podemos hacer o promover las evaluaciones de riesgo semi-cuantitativas o cualitativas dependiendo de las necesidades que tengamos enfocarnos a cierto tipo de productos para la importación para la exportación o para otro tipo de hecho estas evaluaciones ya se hacen en la dirección de epidemiología de la Dirección General de Salud Animal pero sería importante que también las propias empresas pudieran hacer este tipo de evaluaciones. Es importante también definir si se va a hacer para todo el sistema oficial o solamente para Senacica o para Cofepris y quizás lo más importante promover la inspección basada en riesgo esto puede ser a nivel de granja a nivel de procesos de transformación a nivel de procesos de distribución o inclusive para el consumidor a nivel de lo que él va a consumir a llevar a sus alimentos. La visión de este consorcio es formar sistemas robustos de seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe para mejorar la salud pública para promover el comercio internacional de alimentos y para fomentar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Así llegamos a nuestras conclusiones y recomendaciones. Específicamente crear un grupo de expertos de inocuidad que sea multidisciplinario y multiinstitucional con participaciones en la SICA, COFEPRIS, CONASA, universidades e instituciones de ciencia superior e investigación con el fin de promover la formación, capacitación y actualización en evaluaciones de riesgo para alimentos tanto cualitativas como cuantitativas, contar con sistemas robustos de seguridad alimentaria en América y el Caribe, América Latina y el Caribe para mejorar la salud pública, promover el comercio internacional y fomentar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, identificar el campo de aplicación en materia de los productos a contemplar, importación, exportación u otro tipo de productos, coordinar las participaciones en la SICA y COFEPRIS y promover la inspección basada en riesgo a nivel de granja, procesos de transformación y procesos de distribución. Se propone que dicho grupo pudiera ser coordinado por CONASA para sobre todo lograr la transeccionalidad del proyecto. Eso sería todo, les agradecemos su atención y quedamos a la espera de sus preguntas, participaciones y observaciones. Muchas gracias a nombre del doctor Polnodot, su servidor Jorge Francisco Monroy López. Les agradece. Saludos. Bueno, bienvenidos nuevamente, vamos a tratar el tema de la copaya y la importancia de la participación de México. Este tema fue desarrollado por un servidor, Ernesto Palomares Hilton y, bueno, ya se me fue la, y Gabriel Alejandra. Este, la idea de exponer este tema es como complemento de los dos anteriores, tanto el de sinopsis de la inocuidad de alimentos de origen pecuario en México, como la red de análisis de riesgos de seguridad alimentaria, el FS-RISC, que han sido presentados por distinguidos miembros de este comité número 13 de inocuidad de los alimentos. Entonces, exponemos ahora la información sobre otra instancia que se ha creado a nivel panamericano con el objeto de unificar esfuerzos entre los países de la región para analizar y resolver problemas comunes relacionados con la inocuidad de los alimentos y en las que México participa. Bien, consideramos que es importante que esta información se divulgue entre los profesionales de la inocuidad de alimentos para que conozcamos su existencia y sus trabajos y que podamos apoyar las acciones que de ahí surjan. los puntos que vamos a tratar en esta presentación es primero que es la copaya, cómo está integrada esta comisión, las recomendaciones que se presentaron en la última reunión, la séptima, y las conclusiones y propuestas de este trabajo. la copaya es la comisión panamericana de inocuidad de los alimentos que se creó en el año 2001 a partir de una propuesta presentada por la delegación de Brasil y que fue aprobada por los ministros de salud y agricultura de las Américas en la decimosegunda reunión interamericana a nivel ministerial en salud y agricultura que es conocida como RIMSA 12. La primera reunión para la creación de la copaya se efectuó el 4 de mayo del 2001 y desde entonces ha habido seis reuniones ordinarias que la última de ellas fue la copaya 7. El propósito fundamental de esta comisión es contribuir a mejorar la inocuidad de los alimentos en toda la cadena alimentaria por medio del mantenimiento de la voluntad política de los países de la región para la organización de programas de inocuidad de alimentos y la promoción de la coordinación e integración con los productores y los consumidores. Las líneas de acción que lleva esta comisión es la promoción de la salud del fortalecimiento de los sistemas de inocuidad de alimentos el desarrollo de políticas para la modernización de la inspección sanitaria de los alimentos la promoción de sistemas integrados de vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos el desarrollo de alianzas estratégicas en educación y comunicación social en inocuidad de los alimentos y la promoción de la participación de los países de la región en los trabajos del códex alimentario la integración de esta comisión la cual es un cuerpo asesor de la RIMSA el director de la organización panamericana de la salud OPS designa de manera rotativa los miembros de la comisión a ser compuesta por un ministro de salud y un ministro de agricultura de cada una de las subregiones así como un representante de los productores de alimentos y un representante de los consumidores para cada una de esas subregiones que se consideran las siguientes para América del Norte integrado por Canadá Estados Unidos y México la andina integrada por Bolivia Colombia Ecuador Perú y Venezuela el Caribe por Antigua y Barbuda Aruba Bahamas Barbados Dominica Granada Jamaica Saint-Kitts Nevis San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Surinam y Trinidad y Tobago Mesoamérica y Caribe Latino es otra subregión integrado por Belice Costa Rica Cuba El Salvador Guatemala Haití Honduras Nicaragua Panamá y República Dominicana y el Cono Sur integrado por Argentina Brasil Chile Paraguay y Uruguay Como se ha mencionado se seleccionan dos representantes del sector privado uno de productores procesadores y otro de consumidores para cada subregión y teniendo en cuenta la gran variedad de productos y procesos se promueve la organización de estos de tal manera que los representantes cubran los diferentes tipos de alimentos pueden participar en estas reuniones de la comisión ministros de agricultura y salud de estados miembros de la RIMSA que no son miembros de la comisión y representantes de organismos de cooperación técnica internacional y financiera como FAO ICA o IRSA BID Banco Mundial entre otros los observadores invitados pueden en estas reuniones presentar algún documento y participar en los debates pero sin derecho a voto la copaya 7 última reunión se llevó a cabo en julio de 2016 en Asunción Paraguay la agenda que tuvo esta reunión fue la resistencia antimicrobiana la calidad nutricional de los alimentos el análisis de riesgo como plataforma para apoyar las decisiones de políticas públicas en inocuidad de alimentos sin interferir con el comercio internacional y la injerencia de la comisión para proponer una nueva gobernanza la conformación de la copaya 7 se llevó de esta manera de las diferentes subregiones se eligió un ministerio de salud un ministerio de agricultura como ya se mencionó representantes de consumidores y de productores para América del Norte fue para salud Canadá agricultura México y consumidores y productores de Estados Unidos para el Caribe Aruba para salud Jamaica para agricultura Jamaica para consumidores y Granada para productores Mesoamérica y Caribe Latino fueron en ese orden Panamá Belice El Salvador y Costa Rica la Andina Perú Ecuador Bolivia Bolivia y Colombia y para el Cono Sur Chile Argentina Brasil y Paraguay como podemos ver pues en la subregión de América del Norte de las diferentes maneras que pueda integrarse esto México va a participar siempre va a estar involucrado las recomendaciones emitidas en esta reunión fueron las siguientes la 1 fue en relación a análisis de riesgos la recomendación 2 sobre resistencia antimicrobiana y la 3 en calidad de los alimentos en cuanto a análisis de riesgos en la recomendación 1 considerando que los representantes tomaron conocimiento del documento Alianza Estratégica para la creación de capacidades en análisis de riesgos para la inocuidad de los alimentos en las Américas y manifestaron la necesidad de formación de los profesionales que trabajan en los entes oficiales en análisis de riesgos iniciándose desde la formación de grado y esta formación debe considerar toda la cadena alimentaria de manera integrada deben ser considerados los determinantes sociales y económicos de la inocuidad de alimentos es necesario fortalecer el análisis de riesgos especialmente la implementación de programas preventivos de inspección y vigilancia basados en riesgos y es necesario fortalecer las capacidades de comunicación de riesgos en particular al sector de los consumidores la comisión recomendó a la RIMSA número uno instar a los países a inciso a apoyar el programa presentado en el documento para la capacitación en análisis de riesgos en inocuidad de alimentos y punto dos solicitar a la directora de la OPS inciso a que se formalice la alianza a través de un memorándum de entendimiento entre los organismos internacionales ICA o IRSA FAO o PS instancias académicas y otras partes interesadas para el desarrollo de un proyecto que fortalezca las capacidades en análisis de riesgos la segunda recomendación sobre resistencia antimicrobiana considerando que la copaya 7 reconoce que el uso adecuado y racional de los antimicrobianos es fundamental para la preservación de la salud humana y animal en la prevención de la resistencia antimicrobiana la OMS OIE y FAO han identificado el aumento de la resistencia antimicrobiana como una crisis sanitaria a nivel global la resistencia antimicrobiana está asociada con el uso excesivo de antimicrobianos en medicina humana veterinaria y producción agrícola pecuaria y acuícola en programas inadecuados o inexistentes para la prevención y control de infecciones medicamentos de calidad inadecuada capacidad laboratorial escasa vigilancia inadecuada regulación insuficiente del uso de medicamentos antimicrobianos e inapropiada promoción comercial de los antibióticos es necesario un enfoque robusto integral y colaborativo para combatir la resistencia antimicrobiana involucrando a países en todas las regiones y a actores de varios sectores bajo el concepto de una salud es necesario establecer una línea de base y programas de vigilancia a lo largo de la cadena alimentaria la vigilancia integrada y sostenible de la resistencia es costosa laboriosa y presenta desafíos en la capacidad en técnicas diagnósticas en cuanto a diseño y prioridades colaboración entre instituciones recolección e integración de información interpretación de los datos publicación de hallazgos para diferentes públicos de manera oportuna y utilización de los datos para formular una política de salud pública acorde con las necesidades actuales y futuras existen nuevas tecnologías para la detección de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos la comisión recomienda a la RIMSA número uno instar a los países a inciso a desarrollar planes nacionales para mayo de 2017 con la finalidad de contener la resistencia antimicrobiana según lo establecido por la resolución WHA A68 diagonal 20 de la Asamblea Mundial de la Salud considerando lo siguiente número uno mejorar la sensibilización y los conocimientos en materia de resistencia a los antimicrobianos dos reforzar la vigilancia y la investigación tres establecer programas de prevención y control de infecciones cuatro optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos en salud humana y veterinaria cinco asegurar que se realicen inversiones sostenibles en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en el sector salud y agropecuario tanto público como privado inciso B promover buenas prácticas en salud humana así como en sanidad agropecuaria y acuícola para disminuir el uso de antimicrobianos inciso C analizar conjuntamente con los organismos internacionales la búsqueda de recursos humanos y financieros a través de canales nacionales bilaterales y multilaterales para ejecutar estrategias para la implementación de las recomendaciones y solicitar a la directora de la OPS inciso A cooperación en el desarrollo de capacidades laboratoriales incluidas nuevas técnicas diagnósticas para la detección de la resistencia inciso B cooperación en la implementación de sistemas integrados de vigilancia a la resistencia antimicrobiana incluyendo el uso y consumo de antimicrobianos inciso C brindar cooperación técnica para dar soporte al desarrollo e implementación de los planes nacionales con los otros organismos internacionales y regionales favoreciendo el intercambio de experiencias entre los países así como el fomento a la cooperación regional en cuanto a la recomendación 3 de calidad de los alimentos considerando que la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles está en aumento en la región y son las principales causas de muerte ocasionando un alto impacto social y económico es necesario trabajar con el concepto de alimentos inocuos y saludables los países están trabajando en un marco regulatorio para alimentación saludable es necesario promover programas de educación alimentaria y nutricional es necesario promover marcos regulatorios armonizados sobre etiquetado en relación al contenido de calorías grasas trans y saturadas sodio y azúcar la comisión recomienda a la RIMSA número uno instar a los países a inciso a generar marcos regulatorios a nivel nacional armonizados a nivel internacional bajo la coordinación de los ministerios relevantes inciso b desarrollar e implementar programas de educación alimentaria y nutricional con el enfoque de alimentos inocuos y saludables inciso c considerar la integración de los programas de calidad nutricional e inocuidad de los alimentos inciso d analizar conjuntamente con los organismos internacionales la disponibilidad de recursos humanos y financieros a través de canales nacionales bilaterales y multilaterales para ejecutar estrategias para la implementación de las recomendaciones como número dos solicita a la directora de la OPS inciso a que abogue con los gobiernos de los países para implementar la legislación sobre etiquetados como conclusiones tendríamos las siguientes esta comisión es una instancia de gran importancia para unir a los países de todo el continente con el objeto de promover acciones que atiendan problemas comunes en materia de inocuidad de alimentos se considera de gran importancia que la información relacionada con esta instancia así como los avances logrados en México sean divulgados entre los profesionistas del campo de la inocuidad para que estos puedan alinearse a la aplicación en México de sus acciones y propuestas ahora como propuestas le sugerimos al SENACICA que por medio de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera integre un grupo de especialistas del sector gubernamental tanto de la Secretaría de Salud como de la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural así como representantes de instituciones educativas y de investigación y del sector privado especialistas en inocuidad y análisis de riesgos de inocuidad para integrar un grupo de atención a la copaya que analice la información que allí se genera y defina acciones coordinadas para su seguimiento de igual manera se propone que a partir de este grupo de soporte el SENA SICA pueda tomar una posición de vanguardia en la copaya para las reuniones futuras una vez que esta pandemia pase gracias por su atención estamos a las órdenes muchas gracias doctor Ernesto maestro creo que con esto estamos concluyendo las participaciones y iniciaríamos con los bloques de preguntas si gustan ir colocando sus preguntas en el chat por ahí hay algunas que ya han sido ya fueron respondidas por la doctora Nelly pero me gustaría repetirlas por si alguien no estuvo leyendo en el chat este las las preguntas y por ahí nos preguntaba Teresita González respecto a los conejos aún no se tiene cuál sería el tatuaje y Nelly por si gustas repetir tu respuesta por favor con mucho gusto Mildred se escucha de hecho en el manual de buenas prácticas actual se establece que la identificación con tatuaje es específicamente para reproductoras reproductores y reemplazos y en el caso de animales para abasto se permite por el momento la identificación por lotes con diferentes medios no este identificaciones que no sean permanentes etcétera pero que si se lleve el registro por lotes de los animales que conforman ese lote esa sería mi respuesta muy bien gracias Nelly si vi también que la contestaste en el chat pero para que todos los los compañeros que nos estén escuchando este y que no estén llevando el chat pues se llenó mucho con 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 la pausa que tuvimos entonces este también tenemos un comentario del doctor Enrique Corona dice la opción de permitirles usar su ropa vieja si no tienen overoles es una excelente opción pero se les debería aclarar que deben de lavarla diariamente al igual que el caso de que usen overoles ese es un comentario ¿no? si estoy de acuerdo gracias Mildred claro si si creo que es muy bueno recargar esta parte ¿no? en la limpieza la higiene ¿no? no es tanto el uniforme el material de todo eso sino que la limpieza es por lo que vamos ¿no? por la por la calidad de la limpieza y bueno Itzel Denise Delgadillo también comenta que es una excelente presentación y muy acertada este que realmente los manuales deben ser actualizados para que funcionen tanto en pequeñas medianas o grandes producciones por parte de la doctora Rosario Pérez también te felicita Nelly y dice que ¿cuáles son los principales obstáculos para implementar las buenas prácticas de manera generalizada? o bien ¿qué tipo de unidad sería prioritaria para esta tarea? Sí como ahí les comento realmente cualquier unidad de producción puede cumplir precisamente llevamos varios años planteando como comités ¿verdad? que lo importante es que se les explique muy bien a los productores de qué se trata ¿verdad? estamos tratando de evitar las enfermedades transmitidas por alimentos a través de buenas prácticas de higiene de control ¿verdad? que tienen que ver con la inocuidad del producto final en este sentido aquí quise mencionar el gran trabajo que tienen los comités de fomento y protección pecuaria y los comités acuícolas porque realmente su labor es titánica están en cada estado pero la cantidad de unidades de producción pues exceden a sus posibilidades entonces yo considero todos pueden cumplir pero si necesitamos más gente que se capacite en buenas prácticas ¿sí? basándose por supuesto en la identificación de peligros para que pueda asesorar a los productores y conducirlos este es un trabajo de conciencia ¿verdad? de apropiarse de las buenas prácticas y en la cual el objetivo no es certificarse sino aplicar las buenas prácticas para que realmente los productos sean inocuos claro claro sí bueno y para el doctor gracias Nelly este si alguien tuviera más preguntas pues las vamos a las vamos a ir nombrando en orden veo que están llegando otras al chat y serían ahora para el doctor Zorrilla este de Carlos Gómez dice exactamente doctor aunque una empresa de procesamiento primario obtenga un certificado en materia de inocuidad avalado por el Senacica de todas formas la COFEPRIS siempre solicita que se emita una autorización de su parte para la movilización de producto para la exportación haciendo que el producto se cuestione respecto a la funcionalidad del certificado y pues sí efectivamente estas duplicidades y que además desafortunadamente se han venido entrelazando porque ya es requisito para muchas empresas el contar con para para que el propio Senacica le dé el certificado pues que cuenten con con las certificaciones de exportación que marca la 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 COFEPRIS entonces sí se vuelve una enmaraña y para nuestros productores es muy complicado el el poder gestionar todos estos permisos y a larga distancia y con sistemas que no funcionan este que agravan mucho más la situación de de la comercialización en esta parte ¿no? Y bueno por parte de Beatriz Rosas doctor Zorrilla ¿cuáles considera que debieran ser el marco o las primeras partes a armar del rompecabezas? Sí este pues mira Mildred te paso la pregunta ya que también eres parte de este este grupo y con toda tu experiencia creo yo que tendríamos más este éxito escuchando tu tu interpretación o tu respuesta adelante Mildred Claro gracias doctor bueno pues por el lado de de la industria efectivamente lo que les decía es se vuelve muy complicado que dos organismos regulen una misma área este con diferentes perfiles porque definitivamente creo que Senacica ha hecho un trabajo estupendo en el tema de de inocuidad aún con los pocos años que tiene de establecida la dirección general de inocuidad este ha hecho un trabajo y la verdad es que ha posicionado muchísimos productos este agropecuarios en el extranjero sin embargo esta dualidad de trabajo por ser inherente a la Secretaría de Salud la salud pública pues es donde estamos ahí compartiendo creo que desenmarañar esta esta telaraña iniciaría pues copiando sistemas que no son ajenos a los a los de nosotros o sea el sistema norteamericano es algo que es prácticamente un espejo en donde pues poco a poco se han ido dividiendo las funciones pero hacerlo oficial ¿no? en por parte de deslindar responsabilidades sobre ciertos productos al Senacica que pertenece a la Secretaría de Agricultura y algunos otros como sucede en los Estados Unidos el FDA que regula por ejemplo todos los lácteos y donde no hay mayoría injerencia por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos creo que copiar sistemas espejos con nuestros socios comerciales y que también funciona así en muchos países de Centroamérica también hace agrupa productos bajo ciertas instituciones y con con el aval de las instituciones yo no creo que Senacica o que Cofeprisa mejor o peor simple y sencillamente que se complica el 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 procedimiento de la exportación de la movilización de la certificación y de la revisión de inocuidad cuando muchas instituciones participan en esto ¿no? por ejemplo nuestros sistemas etiquetados por realmente quien está revisando el día de hoy es la Profeco la Secretaría de Economía ¿no? entonces pues ahí esa parte este además incluye a otras dependencias y eso hace hace complicado el poder dar cumplimiento tanto al sector primario como al sector industrial o al farmacéutico y a muchos de los sectores si me permites Mildred yo quisiera comentar brevemente que independientemente de las complicaciones que hay con esta maraña que se ha mencionado yo pensaría que el 90% de los problemas se pueden resolver en cuanto a la aplicación de programas de buenas prácticas y de inocuidad con la autorregulación de las unidades de producción de tal manera que ya las dependencias deberían entrar nada más en la etapa de supervisión y certificación si fuera el caso ¿no? o de autorización para exportación pero no involucrarse técnicamente tanto en los procesos de aplicación de buenas prácticas o de esquemas de inocuidad particular en las unidades esa sería mi opinión perdón ya estamos fuera de tiempo 12.02 pues nos comió el tiempo y llegamos a 482 participantes perdón por ahí el doctor Monroy que está alzando la mano sí gracias nos avisaron de Umbrella que tenemos un colchoncito de media hora que yo espero que no usemos podemos pasarnos unos 5 o 10 minutos nada más para darle cierre a la mesa creo que este ahondando lo que lo que comentaron ustedes Mildred Ernesto creo que es muy importante que que se trabaje esto en un enfoque global multifactorial transdisciplinario con un enfoque de una salud porque el problema es mucho más complejo que solamente la responsabilidad de los productores ¿no? ellos tienen tienen que hacer mucho pero no pueden hacer milagros muchas veces el agua de la que se abastecen ya viene contaminada por la industria hay cuestiones de uso de suelo que no están totalmente reguladas hay una gran cantidad de problemas de intermediarismo en fin creo que es un problema extraordinariamente complejo y que se tendría que atender en todos los niveles de gobierno inclusive bueno nivel federal estatal y municipal porque de hecho pues el municipio también es responsable de la de la inocuidad de los productos entonces si me parece que los productores tienen una parte muy importante de responsabilidad pero aquí creo que todos de una u otra manera al contaminar al no este reducir riesgos de contaminación nosotros mismos en cualquier actividad industrial o de cualquier otro tipo pues estamos dificultando la labor de los productores y creo que ese tendría que ser el enfoque que tendríamos que abordar y por eso el interés en sumarnos a estas iniciativas globales en donde abordan los problemas de inocuidad justamente con ese enfoque multidisciplinario de una salud o de salud global o como se le quiera llamar pero en donde no solamente la inocuidad no se puede resolver en una unidad productiva sino se tiene que abordar de manera integral porque sería nada más el comentario de mi parte final totalmente de acuerdo y bueno como lo mencionó el doctor Paul ya estamos sobre el tiempo algunas preguntas se quedaron pendientes Nelly adelante solo quisiera hacer un comentario rápido final primera agradecer al maestro José Luis Lara de la Cruz que está presente en nuestras pláticas llevamos pues ya como ocho años como comité platicando entre otros temas buenas prácticas que es el tema que a mí me apasiona y esta es una opinión muy personal trabajamos todo esto en equipo en estos años pero sí quisiéramos ver la respuesta de Senacica ante estas propuestas nosotros estamos dispuestos a apoyarlos en todo lo que se requiera y creemos que se puede mejorar la cobertura de las buenas prácticas con el apoyo de todos es todo muchísimas gracias no pues muchísimas gracias a todos yo también tengo que salir corriendo porque voy al de medias o sanitarias entonces este vamos a tenemos todas las preguntas y este veremos cómo cómo podemos responder dentro del de las propias memorias que se van a generar en el CONASA entonces pues les agradecemos mucho y felicidades a todos los panelistas este y al trabajo en equipo porque la verdad es que se trabaja súper bien este en este comité muchísimas gracias a todos muchas gracias hasta luego gracias gracias felicidades a todos los ponentes y gracias a todos por asistir saludos a todos y gracias por sus comentarios gracias ¡Gracias!